Si Aro confirma la relación de Deep Void y de Haro, resulta ser, y aquí me van a ayudar en la caja de comentarios, contexto, parece que Deep Void y Haro, bueno a ver, no confirmo que sea como tal una relación, sino que es un chipeo que ellos dos tienen, porque ya sabemos que el chipeo vende, el chipeo atrae a los usuarios de internet, dicen, oye, míralo, qué lindo, se ven juntos, yo también quiero ser parte, y se ponen a hacer dibujitos y videos cursis y demás mamadas, entonces, pues ahí está el tema, y pone Si Aro hoy, hoy, dice, ¿Por qué hacen tanto escándalo? Se supone que la relación de Deep Void y de Haro ya se había hecho medio pública hace mucho, y la gente lo había aceptado, les mando todo mi apoyo, chicos, y a ver, no sé si me estoy comiendo ahora mismo un completo bait, ahora vamos a ir a Twitter a ver, a buscar Deep Void, Haro, relación, y vamos a ver qué sale en las búsquedas, pero bueno, o sea, yo que sé, amigo, es que me van a poner al tanto, porque yo el día que también hice por primera vez un video de Si Aro, que en este caso fue sobre su ruptura con Kramer, yo tampoco les conocía mucho, solo sabía que hacían contenido de palitos, y es lo mismo que sé con estos dos chicos, que también hacen contenido de palitos, creo que Haro es de España, y el Deep Void de Chile, y nada, o sea, es un contenido que actualmente, no sé, o sea, yo por curiosidad me he pasado por sus canales, y es un contenido que, como que es adictivo, ¿no? No les ha pasado, o sea, realmente Darry se entretiene, son siempre palitos y ya está, pero se entiende que hay una edición muy buena detrás de cada video, entonces, pues yo que sé chicos, y el Deep Void ha respondido con esto, con esto como que sorprendido, o sea, ¿realmente hemos descubierto el secreto de la relación de Deep Void con Haro? ¿O es simplemente para vender, para llamar la atención? No lo sé chicos, yo la verdad que no consumo mucho a estos dos chicos. Comentarios, opiniones, entonces, si es canon, ya puedo hacer la segunda parte. Ah, ok, o sea, básicamente era como que un mame, pero ahora supuestamente sería canon, ¿o no? ¿O algo del estilo? Felicidades cuando la boda, ¿puedo ser el padrino? Ponte un usuario. Espera, ¿es canon? ¿Es canon? Está buena esta, eh, parecen ojos, eh, parecen ojos. ¿Pero es canon o no? Ya les hice como dos fanarts y una figura de los dos. ¿En serio? A ver, vamos a pasar unos chismosos, a ver, a esta cuenta. ¿Les ha hecho? ¿Alejaron? ¿Figuras? ¿Dónde, dónde, dónde? Ah, qué gote, fan del QSMP. ¿Dónde, dónde, dónde ha hecho? ¿Dónde, dónde? Bueno, no lo encuentro. El caso es que, ahí está, más Twips. Void meme. La única imagen con ojitos que no puedo odiar. Bueno, ya. Y la gente se pregunta si esto es real, ¿no? Dios mío, mi apoyo para ellos. ¿Ciaro, por qué nos gusta el chisme, pues? Mi chipeo. Se volvió canon. Cara de sorprendida. Y ya está. Vamos a buscar tanto Deep Boy como Haro. Y podemos ver que las han hecho fanarts, ¿no? Aquí, por ejemplo, pone, a veces me pregunto cuál es mi sabor. Yo te ayudo. Y se besan. Y se besan, amigo. ¿Qué es esto? Y el otro piensa en comérselo, pero de verdad. O sea, uno está pensando en comer, puede besar. Y otro está pensando en comer, pero de verdad, amigo. O sea, ¿qué son estas mamadas? Los fans tienen una creatividad que yo ni me creo, amigo. Un minicómic para que no se mueran de hambre. Claro que yo, claro que no, estúpido. Corte, corte, mierda. Eso es cruel. Creo que, mierda, digo... Tan mal estuve. Bueno. Aquí tenemos otro. Se quita la camisa. Y se sonroja. Amigo, pero ese día no es un palito. Ese día parece un humano. ¿No debería ser el color blanco el Haro? Bueno. Aquí tenemos Deep Boy Haro. No, no. Les van a hacer historias de Wattpad. No mames. No mames. Pero van a envejecer mal las historias de Wattpad, ¿eh? Yo me acuerdo que hubieron... De cierta parejita hicieron historias de Wattpad. Y cuando rompieron todo, los fans lloraron. Y me acuerdo que un fan del que yo leí su historia de Wattpad. Puso en... Actualización. Han roto. No, 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 no. Y se puso triste. Ah, mamá es que... Ahora, ahora, ¿no? El caso es que vamos a ver, a ver, Deep Boy Haro relación. A ver si hay algo que por aquí podemos encontrar. Pues creo que nadie más ha hablado de esta parte de Ciaro. Nadie más ha dicho que Deep Boy y Haro tienen una relación aparte de Ciaro. ¿No? Pero bueno. Vamos a buscar porque capaz aquí en Twitter pueden haber compartido la razón. Mira, aquí les han hecho un fanart y esto ya es del 27 de marzo. O sea, esto ya se hace como cuatro meses, ¿eh? Ya hace cuatro meses les hacían fanarts. Pero ¿por qué? ¿A qué se debe esto? ¿Acaso Haro y Deep Boy hacían colaboraciones? ¿Y a la gente les gustó o qué onda? ¿Por qué les hicieron tanto fanart? ¿O es que la gente...? Porque yo he visto fanáticos que tan solo con un diálogo ya les crean chipeo a sus streamers, ¿eh? O sea... ¿No tienes ni idea? La de casos que he visto que se dicen hola y ya se inventan un chipeo, amigo. Tal cual. Se dicen hola y ya está el chipeo creado. Listo, ya. O sea, no hace falta ni que interactúen ni que tengan un momento romántico. No, no, no. Basta con solo de decir un hola. Con una mirada, ya listo. Chipeo automáticamente, amigo. Esta gente, esta gente... Yo que sé, amigo. Me volvió a aburrir y la idea de posgracias total que me dio la idea... No me culpen, estaba aburrido. Arroba Seattle Deep Boy por Jaro. Y aquí tenemos uno de ellos dos besándose y aquí pone Seattle a mis papis. ¿No? Y lo señala. Pero bueno. Sin más. Es canon. Al amigo, no había visto esto. Me chipearon. ¿Pero de quién es el video? A ver. No, chicos. Ya descubrí la razón. Que eso yo no lo sabía, eh. Capaz ya la mayoría de ustedes lo sabía. ¿Quién sabe? Pero el chipeo empezó por culpa de Seattle. Porque ella lo chipeó en un video. Atentos. O sea, le dio conmigo y con Haro y se inventó esta relación. Todo empezó aquí con este video que hizo ella. A la verga, la llorona. Ven aquí. ¿Quieres a tus hijos? Pues yo te hago unos nuevos. Y sí, sí. Todo muy divertido, sí. Han salido memes y cosas. Pero yo pensaba... No puedo hacer un video del chipeo. Sin hablar... Con Haro. Y preguntarle cosas. No sé, preguntas de pareja. Puede que quede divertido, ¿no? Quizás podría buscar en Google... Preguntas de pareja divertidas. Bueno, ya está. O sea, básicamente hizo un video con Haro. Y todo este chipeo comenzó por culpa de... De Seattle. Y ahora Seattle ha vuelto a revivir este chipeo. Porque dijo que están en una relación. Pero no es real. Es solo un chipeo y ya está, chicos. Ya basta. Ya, por favor. Dejen de chipear a todo lo que se mueve. Por favor. La piedra se mueve y lo chipean con... Es que de verdad. Esto me recuerda cuando a Quackity lo chipeaban con el Selby, con el Roger, con el Vegetta, con el Sel... Ya lo dije, ¿no? Lo chipeaban hasta que una vez lo chipearon conmigo. Pero bueno, ya no importa ese concepto que hay en la vida. Fin.